Estados Unidos anunció el martes su salida del acuerdo multilateral firmado con Irán por su programa nuclear, a pesar de los reiterados llamados de países aliados a no hacerlo. En el momento en que Estados Unidos tuvo la influencia máxima, este acuerdo desastroso dio a este régimen, un régimen de gran terror, muchos miles de millones de dólares, algunos de ellos en efectivo real. Una gran vergüenza para mí como ciudadano y para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Luego de la histórica declaración, Trump firmó el documento que marcó la ruptura de Washington con el acuerdo que la comunidad internacional firmó en 2015 con Irán tras años de esfuerzos diplomáticos continuados. Mientras tanto, poderosas sanciones también entrarán en efecto. Si el régimen continúa sus aspiraciones nucleares, tendrá los problemas más grandes que ha tenido. El mandatario indicó que cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también será sancionada fuertemente por Estados Unidos. En el acuerdo suscriben además Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China con Irán y se refiere a mecanismos de enriquecimiento de uranio para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear. Gracias. 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 Gracias.